Yo, 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 sí, mira, aquí está la fiera más cabrona, improvisando, así va Yo, estoy entrando en la jodida jungla, soy una víctima más, una jodida presa Así es como va, así es como va, la vida es una puta empresa y tú eres un producto más No soy más que un producto de esta selva, esta jungla, te hago que me envuelva, aunque no quiera, aunque no quiera Esta fiera está improvisando como puede, como pueda, así lo lleva, que le den por culo a los demás Todas esas fieras que quieren pillarme, no van a pillar cacho, tendrán que esperar su turno Los hago pedazos antes de que me hagan pedazos, desmigando cada parte Bestias carroñeras, las quiero todas fuera Dejarme en paz, esta jungla es mía y es mental Están aprisionados en nuestras cartes mentales, estas sociedades creadas Sí, somos bestias alimentadas por el odio El amor ha sido escondido Tenemos que buscarlo, como sea huesos, ya no quedan unos huesos Algunos se matan por unos pesos ¿Cuál es el peso de tu rap? ¿Cuál es el peso que tú tienes musical? ¿Cuál es tu precio? ¿Con cuánto te van a comprar? Yo no soy un producto más de esta jodida empresa que es la vida Yo sé dónde está la salida, mi mente es homicida Destruyo este sistema Este jungla, esta jungla ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es un puto laberinto Cada día es distinto No es igual, aunque nos venden una rutina Es una ruina, más bien En la monotonía estás perdido La sociedad te tiene comido el cerebro Y te crees que todo está establecido Y en verdad en un momento se va la sociedad a tomar por culo ¿Y qué? El coronavirus para eso vino Para demostrarnos que no estamos preparados Para que el mundo en un momento se vea parado Yo sé lo que es El no haber llegado a fin de mes Por mis pais Yo sé lo que es De un día para otro perderlo todo Yo sé lo que es Esa jodida puta mierda, joder La sociedad en un momento se puede perder Víctimas de este sistema No somos más que animales que nos comemos Nosotros a nosotros Esto va por vosotros hermanos Escuchar las palabras que vienen Escuchar las manos Están luchando Para que acabéis escuchando Las palabras que están saliendo de mi boca para ustedes A vermonos más En vez de jodernos En vez de comernos Pues somos hermanos y hermanas Que siempre estemos enfrentados y enfrentadas Siempre separados hermanadas Separadas La ser La jungla Siempre con mi clave